Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507, Pucallpa, una región de Perú Pues ella está dándole la vuelta a Perú, qué locura, definitivamente está increíble todo lo que está haciendo Milena Wharton Allá en el hermoso país peruano que me encantaría conocer alguna vez Ahí la estamos viendo en Pucallpa en los calentamientos con las niñas, qué cosa más linda, veamos Ahí está, Warmi Zittai Date una vuelta Ahí está, pa' abajo, pa' abajo Esa pollerita Esa pollerita te queda tan bonita Dime a quién vas a enamorar Qué bien las niñas, qué lindas Llévalo corazón Y aquí está, estamos probando sonido con unos audífonos de Harry Style Qué cool, qué lleguesada, Milena Wharton con el radiecito Bastante nice, bien pro eso, me gusta, me gusta, me gusta Harry Style, nuestra primera, aquí está Nuestra primera vez en la selva Ujú 2 más 1 What's up man Cool, suena cool eso Amigos de Pucallpa, ¿cómo están? Yo soy Milena Wharton Y pues les cuento que hace unos instantes hemos llegado aquí Estamos probando sonido Sé que muchos de ustedes han ido a la firma de autógrafos Pero por cosas que salen totalmente de mis manos No voy a poder asistir, tengo que estar aquí probando sonido Para que todo salga bien ahora más tarde Porque nos vemos junto a los Jarcas, junto a Rubí Palomino Y Mauricio Mesones por aquí Qué cool, qué cool, qué cool Nos vemos Con Chila Atún Chila, chila, chila Chila, 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 chila Corazón Ese amor que te di Ahí está Una fiesta patronal Gira Perú 2023 Pucallpa Ahí está Jarcas Jarcas Para el Para del pueblo, el pueblo El gran concierto Ahí está Jarcas Creo que se dice Jarcas, ¿no? Lo dije bien Rui Palomino Milena Warton Y Mauricio Mesones Teleticket Milena Warton 7pm Estadio Aliardo Soria Yo hice la tarea E investigué Donde quedaba el estadio El estadio es propiedad del Instituto Peruano del Deporte En él juegan sus partidos de local El Sport Loreto De la segunda división del Perú Y los clubes de la Copa Perú Deportivo Pucallpa Deportivo Bancos La Loretana Y Deportivo Hospital Me imagino que son grandes equipos De allá Del Perú Aquí tenemos las imágenes del estadio Aliardo Soria de Pucallpa Pues sí que es muy bonito Me gusta cómo se ve Me gusta cómo está en las imágenes Me gusta mucho Vaya, vaya, simpático el estadio Bonito Funcional Polifuncional Ahí tenemos en las imágenes del estadio Aliardo Soria Pérez De Perú En Pucallpa Estadio de Pucallpa El más grande de la qué El más grande no sé Es un estadio grande, no es pequeño Se disfruta el fútbol allá en Pucallpa No sé en qué parte Que están cerca de Perú Pero bueno De Lima, perdón Bonita foto con su novio Shrek Y nada Espero que lo estén disfrutando Como yo lo he disfrutado Milena Wharton haciendo giras del pop andino Por siempre La War Missy Thai se va a quedar Y vamos a estar muy pendientes De ese concierto Y de todo lo que está pasando con Milena Wharton Aquí en tu canal You know You know Bra